Gran Remate Golden 2024, Aras, Rincón de la Huará, Generación 2022, Letra S, Presencial y Virtual Gran Premio Polla de Potrillos 2025, 15 millones de pesos en premios A correrse en junio de 2025, saldrán a la venta productos hijos de los consagrados Granite Lay, Fantastic Corona Junior, Desirio, No Secrets Here, Delicate Breeze, Yama Suberet Y de los ya comprobados Holland Night, Teacher Splash y Top Ocean Apertura de preofertas, miércoles 10 de julio a las 10 horas Finaliza el viernes 12 de julio a las 18 horas Inicio del remate, viernes 12 de julio a las 21 horas Aras, Rincón de la Huará, Genética y Velocidad al alcance de tu celular